¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto es como termina, ¿sigue? Claro que sí, llegó el momento en las bandas también Que ha revolucionado la cumbia del 90 Estoy hablando del cantante de los boicanos ¡Gastona Grisari! ¡Gastona Grisari! ¡Gastona Grisari! Es por eso vivo, para bailar en la cabeza, con mi amigo, con mis amigos no voy a bailar.